En este video te voy a mostrar cómo borrar pines en Pinterest. Para ello lo que tienes que hacer es ir a tu perfil. En la parte de abajo nos dirigimos a nuestro perfil que está aquí, presionamos y acá nos encontramos con nuestros pines creados y guardados. Por ejemplo, si queremos eliminar un pin guardado, vamos por ejemplo a la carpeta que queramos. En este caso voy aquí donde dice todos los pines y escojo la imagen que quiero eliminar. Por ejemplo, presiono esta y en la parte de arriba a la derecha hay tres puntitos si se fijan bien. Presionamos allí y le damos donde dice editar pin. Y al final, como se dan cuenta, nos da la opción de eliminar este pin. Presionamos allí y le damos donde dice eliminar. Ahora, otra opción que tienen es, por ejemplo, dejan presionado la imagen que quieren eliminar y manteniendo presionado arrastran hasta el lapicito que dice editar. Y luego le dan donde dice eliminar este pin y eliminar. Y del mismo modo, por ejemplo, si se van a sus pines creados, seleccionan su imagen, van a los tres puntitos arriba a la derecha, editar pin y le dan al final, deslizan hasta el final donde dice eliminar este pin y lo eliminan. O del mismo modo, dejan presionado la imagen, arrastran hasta el lapicito, se deslizan hasta el final y también le sale la opción de eliminar este pin. Entonces, así es como podemos borrar pines en Pinterest. Si te ayudó este video, por favor, no te olvides de darle like, suscribirte y hasta la próxima.